Bueno, Julio César Castiglioni, doctor Julio César Castiglioni, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo está Chema? Buenos días, un abrazo. ¿Cómo está usted? Cuéntenos, ¿qué le parece este caso de este edificio? Bueno, lamentablemente esta es una responsabilidad municipal. El manejo del suelo y la utilización del suelo lo regula la municipalidad metropolitana a través de la zonificación. Y las municipalidades digitales a través de las licencias que se otorgan para las construcciones que se realizan. Aquí hay un descuido municipal, porque si tenemos la manifestación de la Municipalidad de Lima, que el día de ayer procedió a paralizar la construcción y pausular, ¿cómo se ha podido construir un edificio de siete pisos durante todo este tiempo? O sea, acá hay un área que se llama fiscalización y control, que tienen todas las municipalidades, y lo tiene la municipalidad metropolitana de Lima, que no ha detectado este hecho. En consecuencia, debió haber procedido, el procedimiento, haber iniciado el procedimiento sancionado, y notificado, hacen sus descargos, y la paralización y la multa correspondiente, cosa que no se ha hecho hasta que... Hasta que ha salido de la prensa. Bueno, esto parece que evidentemente no es el único caso. Usted recordará también, como se peloteaban las autoridades, el caso esto de las Malvinas, por ejemplo, ¿no? El famoso container que había ahí, etcétera. Entonces, no tenía... El Estado peruano, cuando hablo del Estado, hablo de los municipios también, no tiene capacidad de fiscalización de todas estas normas. Y por eso recordemos que en el tema de las Malvinas, la policía encontró responsabilidad de los funcionarios y del alcalde de Lima. Claro. El Ministerio Público excluyó al alcalde de Lima, en las razones, pero sí encontró responsabilidad en los funcionarios que tenían la fiscalización y el control y la defensa civil. Claro. Entonces, en este caso, pues, hay una responsabilidad administrativa de la Montería Metropolitana de Lima, y evidentemente esta construcción, siguiendo los procedimientos correspondientes, se tiene que demoler, pero previamente ello tiene que ver la paralización y la multa de esta construcción en forma indebida. Hay lugares en Lima, concretamente hay uno cuando uno va por la vía expresa de la Javier Prado, esto saliendo, ¿no?, que está ahí paralizada una obra a medio hacer hace años. Sí, eso está subiendo Javier Prado. Exactamente. Está en el distrito de San Isidro y dice edificio inevitable. Exactamente. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo. Si uno construye en la vía pública, la ley orgánica de municipalidades le permite demoler inmediatamente, inicia el procedimiento administrativo, lo pasa al ejecutor coactivo y lo demuele. Pero si yo construyo en propiedad privada y o municipalidad he permitido que lo suba en propiedad privada, para demoler la ley me pide que cumpla con un requisito de un proceso judicial sumarísimo ante el Poder Judicial y el que dispone la demolición es el Poder Judicial. Es decir, si construye en un área privada tiene que haber un mandato judicial sumarísimo para la demolición, pero si construye en un área pública la demolición es inminente por parte de la municipalidad metropolitana de Lima o cualquier municipalidad. Y en este caso del edificio de Abancay, ¿qué se aplicaría, doctor Castelloni? En este caso de las declaraciones que ha hecho Lima, dice que han iniciado un proceso judicial. Ajá. Pero lo primero que habría que determinar es si es que han construido en vía pública o en vía privada. Aparentemente es área privada. Es área privada. O sea, la paralización y la multa y iniciar las acciones correspondientes para que procedan con la demolición de lo que se ha construido indebidamente. Ahora, visto del otro lado también, la gente puede decir, doctor, mira, yo quisiera colaborar y no soy mi responsable, quiero hacer las cosas bien, pero tengo la percepción de que mi municipio y mi alcalde lo único que quiere es sacarme plata. Nada más. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Ah? Armando Castelloni, ¿cómo está? Sí, sí, claro que sí, claro que sí. A ver, el tema de la licencia de construcción se ha flexibilizado mucho con el gobierno pasado y este gobierno. O sea, ya no hay tanto las carreras burocráticas que se puedan dar. O sea, tengo para transformar la licencia de construcción, tengo que cumplir obviamente con la presentación de los planos, etc. Y eso tiene que ser aprobado por la Comisión Técnica Digital o Provincial. O sea, también hay el mecanismo de la regularización, si he construido sin licencia de construcción o sin licencia de obra, como ahora se denomina, puedo hacer el procedimiento de regularización. O sea, el tema, esto no es tan difícil el día de hoy. El tema es que las personas lamentablemente estamos acostumbradas a hacer las cosas mal y no queremos ir por el lado leal. ¿Qué se hará? ¿Qué pronóstico da usted, doctor? ¿Qué se hará con este estrechísimo edificio de Abancay? No, lo que yo creo que aquí corresponde, finalmente va a ser la demolición por parte de la municipalidad y los costos que se lo puedan generar. Esto será cargado a los propietarios, porque cuando uno hace la demolición vía ejecución coactiva, los costos se cargan al infractor. Pero esta obra, como bien se ha referido la reportera, de un metro veinte de ancho no puede tener ningún sustento técnico para su construcción. Doctor, gracias, como siempre. Muy amable, un abrazo. Gracias por participar en el programa. Hasta luego, el doctor Julio César Castiglioni. Señoras y señores, nos toca la pausa.